Era usted, pero entraba un caballero y entonces, mi papá, mi papá, mi papá, y él decía, hola niños, hola, ya viene su papá, ah, mi papá, no era el profesor, pero mal porque se ve más, porque era medio feo el mío, pues ya, ahí viene otro, entraba otro, mi papá, mi papá, no, mira, y como el tercero o cuarto, entra un señor, mi papá era rubio, ese ojo azul, los bigotes, así como italiano, entonces, entra un caballero y dice, y yo no me pareció que era mi papá, digamos, era como distinto, entonces, niños, una gorronca de mi papá, niños, a mi papá, y un abrazo, entonces, los tres mayores, se pararon y nos fueron a abrazar, pero yo me quedé con el hermano chico, ahí como diciendo, ¿qué hacemos si no, no, era como ir a abrazar a un desconocido? Claro, 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 vamos, 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 piensan que usted así, y miráis para arriba, y él se hacía una guarda en la cabeza así, bueno, más fría, que no sé, bueno, y eso fue, hasta como más o menos, nos dio una plata para que fuéramos al biógrafo, decía él, al biógrafo que era el cine, vengan todos los fines a buscar su mensaje, así nos vemos niños, ya, ok, todos los queramos, fuimos el segundo viernes, él no estaba, pero dejó el sobrecito con la mensaje acá, no, 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 el tercer viernes fuimos, no estaba mi papá y no estaba el sobre, chico, 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 cuarto viernes, ni mi papá ni el sobre, entonces mi papá dijo, no vayan más, no, no, mi abuelo nos da la, 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 entonces, mi tata, y, y, y ahí a mi papá yo no lo vi más por mucho tiempo, mis hermanos mayores se peleaban con mi mamá y de repente se veían con mi papá y volvían, qué sé yo, y yo no lo vi hasta cuando me iba a casar, cuando me iba a casar, yo lo vi, y ahí lo, vivía más intensivo mi mamá, con su señora y con el polito, que es su, que es mi hermano, con su hijo de ese matrimonio, y, y yo fui a entregarle el pacte, pero, y yo no me acordaba mucho de él, pues, te fijás, entonces. Claro, bueno, lo habías visto entre medio, entonces le digo a la Diana, le digo, y ese parece que es mi papá, detrás de la casa de mi abuelo, estaba jardineando un caballero con un gorro de plaja, así, claro, parece que es mi papá. Entonces iba a acerque, y digo, hola, don Miguel Ángel, así haciéndome como gracioso, y dije, porque si no es don Miguel Ángel, no sé qué, entonces, se la vuelve a decir, oh, Ernesto, y dice, ah, pero no se le conocías a ti. Y yo le iba al pacto de marrimonio, para el pacto, entonces, entonces, se va a conversar, digo, la Viviana, no sé, no, mi señor, vamos a casar, pero no, me hizo, no me invitó a pasar a la casa, ni un jugo, nada, ni un café, dije, ah, así, porque, y, ¿qué cuenta? Y dice, ah, eh, ¿qué cuenta? Y esa otra, no, no, pasamos por aquí, dije, vaya, ahí está, ahí tú, ya, ah, mira, qué bien, pues sí, porque tú quieras, pues, ya, ok, chao, 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 chao. Mira, me vienen diciendo, le entregaste el pacto, no, no, no. No se ha dado. No me ha dado, po. ¿Qué es eso, eh? Bueno, han sido criados con otras formas también, po. Sí, por eso. Tú, que eres papá hoy en día, me imagino, te costaría muchísimo una relación así de distante con tus hijos. mis hijos son mi aire mi oxígeno yo sé que tú tienes una relación muy cercana con ellos por eso te lo digo es como que obedeces a otros impulsos emocionales es que es difícil la situación de criarse sin sin padre yo decía eso era como chiste cuando todos empiezan a hablar el papá que mi papá me regaló mi papá me llevó mi papá me lo compró y tú tengas que mentirte y tú no, mi papá me llevó al zoológico y mi papá se compró ah, mi papá también estuve obligado a mentir ¿te da pena? ¿lloraste? siendo niño por eso yo no me acuerdo mucho porque mira, la verdad que yo tenía tuve la gran suerte de que vivíamos con mi abuelo separada vivíamos en la casa de mi abuelo entonces ellos en cierto modo suplieron mi abuelo sobre todo y mis tíos que vivían con mi abuelo suplieron un poquito la la falta del papá digamos oye con tu papá después de este episodio que le va a dejar el party no se lo entrega ¿tuviste otra oportunidad? sí, cuando nosotros cuando mi papá estuvo ya un poquito ya mayor después de eso yo lo fui a ver pues no teníamos plata un poco para rentar casa en la playa entonces yo le digo ahí estaba con los niños chicos vamos con mi papá nomás pero no decamos nada que estamos casados vamos para la casa de mi papá a ver si nos presta la casa para irnos allá unos días y fue así pues fuimos una oportunidad después lo vivimos un par de veces y después se enfermó él y sí, ahí nosotros él se vino a Santiago estuvo con nosotros en la casa de mi mamá digamos lo tuvimos lo llevamos al hospital lo traíamos de vuelta yo lo fui a dejar a la pre-intensiva me acuerdo pero sin ningún rencor pero no sé qué razón tuvo para ese distanciamiento es verdad eso no sabemos si o culpa de él o culpa de otra persona eso no lo sabe y nunca lo quise preguntar a veces uno tiende va a juzgar a decir pero por qué pero también hay que entender dar lo mejor en su momento son frutos de circunstancias y entonces pudiste cerrar bien el capítulo con tu papá no, no lo cerré porque cuando él murió no nunca lo conversé con él o sea yo tuvimos tiempo antes de que él muriera cuando estaba enfermo yo lo había adelanto varias oportunidades quise conversar qué pasó por qué pero nunca me atreví